Vamos a la calle, ahí está Gonzalo Sorbo. Gonzalo, te escuchamos. Sí, Soli, ahora estamos en la estación, bajamos claramente para que puedan ver, todo el malón de personas que sale y va para la línea H, y no sé si saben que la línea H está cortada. No sé si estaban al tanto, hola. ¿Estás yendo para la línea H? Sí, no, está todo colapsado, Constitución, no hay trenes por el tema del corte de luz. ¿De dónde venís? De Quilmes. De Quilmes, está donde tenés que ir. Y ahora tengo que volver a Quilmes. Volver a Quilmes, ¿cómo vas a hacer? Y no sé, la verdad no sé, estamos tratando con ellas, los D y los Uber tampoco aceptan. ¿Cómo? Sí, vamos a tratar de ver si podemos tomar el 98, volver ahí. ¿Algún colectivo? Algún colectivo que no esté colapsado. Y además mucho calor. Mucho calor, es insoportable, no se puede estar. Pero bueno, vamos a tratar de buscar la solución. Pero bueno, es Argentina. Muchísimas gracias. Lo que está pasando, miren, lo que está pasando en el subte es que muchas personas, Soli, Rolando, vienen hacia el túnel de la línea H y cuando se encuentran con la noticia, retroceden y ahí ven qué es lo que tienen que hacer. Si tomar un colectivo, si esperar. De todas maneras, mirá, mirá, date vuelta. Vení, vení, ¿dónde? A ver. Para que vean las personas cómo empiezan a correr para otro lado porque se van los demás subtes. Mirá, hola. Vení, hola. ¿A dónde tienen que ir? A San Pedrito. A San Pedrito. ¿Cómo van a ser? Ah, no hay subte. No hay subte, sí. Bueno, ¿ves? Las personas se están enterando en este momento. ¿De dónde vienen? De acá nomás. ¿De dónde? De acá nomás. De acá nomás. ¿Hasta dónde van? ¿Hasta San Pedrito? Sí, a Flores. A Flores, bueno, tienen demoras en la línea A y en el subte H, la línea H no funciona en este momento. Les comento, se enteran en este momento, Sole, Rolando. Y muchas personas empiezan a mirar y dicen, ¿qué hago? Porque hace, les quiero decir una cosa, hace mucho calor en la ciudad y también aquí abajo, en el subte. Entonces, empiezan a pensar y empiezan a ver opciones para llegar hacia su destino. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿De dónde venís? De Liniers. De Liniers. ¿Hasta dónde tenés que ir? Hasta la Facultad de Ciencias Sociales. Ah, bueno, no vas a poder llegar. No voy a poder llegar por la H. Justo tengo una reunión con todas las compañeras, compañeras en sí. Hoy justo no hay luz y hoy justo me votaron de la cooperativa. Ok, ¿y cómo vas a ir? Eso es lo que quiero saber. Por eso estoy perdida, no sé cómo llegar allá. Y ya que estoy con las cámaras, puedo hacer una denuncia pública que me votaron de la cooperativa Juana Vilga. Bueno, entonces, arriba, en la Plaza Miserere, hay más colectivos también para seguir tomando. Y muchas personas vienen, a ver. Mirá, vení, acá hay una persona con celular, vení. A ver, me imagino que debe estar buscando. A ver, vení. Hola. Bueno, vos. ¿Estás yendo para Línea H? Sí. ¿Sí? ¿Y ahora estás volviendo? Sí. ¿A dónde tenés que ir? A Valentina Alsina. Valentina Alsina. ¿Cómo vas a hacer ahora que no hay Línea H y que en Línea A hay demoras? Con el Colectivo 31. Colectivo 31. Bueno, bueno, te digo, hay una larga fila. Así que te vamos avisando desde América Noticias que salís de un subte y querés llegar a Línea H y no vas a poder. Y bueno, claro, el subte empieza, este túnel empieza a vaciarse de soles, Rolando. Sí, claro, porque las personas que llegan hasta acá, cuando escuchan la noticia, dan la vuelta. Ah, en algún momento volverá la Línea de Subte por ahora. Muchas directamente cuando nos ven. Claro, por ahora el apagón continúa. Gracias, Gonzalo. Enseguido volvemos con vos. Y la información es de último momento porque si fue un incendio, si fue un sabotaje, lo tiene que investigar la justicia, en este caso la justicia federal, Martín. Exactamente, ya está actuando la justicia federal de Campana a raíz de dos denuncias que realizaron. Por un lado la Policía Federal Argentina y por el otro lado el Ministerio de Economía. Esto, por supuesto, lo tiene que investigar la justicia federal, no la justicia provincial porque estamos hablando de si efectivamente se confirma que esto es por incendios y demás, es, por supuesto, un delito federal, pero ya hay un juez interviniendo, es el juzgado federal de Campana por estas dos denuncias. Sí, pareciera que fue un incendio de pastizales que creció y terminó generando esto. Porque si alguien va a hacer un sabotaje, lo puede hacer directamente contra la torre. Exactamente. Por eso, lo primero que presentaron en la denuncia tanto la Policía Federal y el Ministerio de Economía son fotografías de los incendios. Algunas de nosotros ya veníamos mostrando de los incendios de pastizales justo debajo de las torres que interconectan y que transportan la energía. Hay que ver si es la pésima costumbre que todavía mantienen algunos productores agropecuarios de para desmalezar, incendiar. Claro, incendiam. Si sigue siendo eso, bueno, que le quepa la multa que necesita. Ahora, para sabotaje parece raro. La justicia... Ya la vemos, digo, vemos consecuencias con el humo, lo hablamos a diario, pero si ya esto termina generando un apagón masivo de estas características, es realmente una locura. Exactamente, por eso ahora la justicia va a investigar primero los autores materiales de los incendios y después, si continúa la investigación, aquellos que mandan a quemar estos pastizales y el por qué lo hacen que tiene que ver con el cierre ronando. Hoy de hecho, en la ciudad había otra vez humo. Tal cual. Había mucho olor a humo. Pero te digo que es un olor que se mantuvo durante toda la semana. A ver, te estamos mostrando la calle. No funcionan los semáforos. El subte es un caos. Hace muchísimo calor. Este es el origen de todo lo que te acaba de hablar Martín con respecto a los incendios. Esa es la imagen que trasciende hasta ahora. Ahí te estamos mostrando los subtes. Y vamos a hablar de otro tema. Repasamos también lo que pasa con los aviones. Funcionan por cinco horas porque hasta ahí hay grupo electrónico. Apagón en más de seis provincias. Esta es la magnitud. Estamos hablando de millones de personas sin luz en este momento. Y ahora vamos a hablarte de la salud. ¿Qué está pasando con los quirófanos? ¿Qué está pasando con los hospitales? Porque hay cosas que se pueden aplazar y demorar y hay cosas que no. Está el doctor Salemi con nosotros. Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la situación... Acabo de comunicarme con varios colegas de todo el corredor norte justamente para saber cómo era la situación que estaban atravesando en estos momentos los quirófanos. El gran problema fue con las modificaciones de la tensión. ¿Qué generó esto? Que muchos de los equipos de quirófano tuvieran desperfectos y tuvieran problemas. Porque recordemos que si se corta la energía eléctrica la mayoría de los hospitales sanatorios vienen equipos electrónicos que automáticamente suplen esta ausencia. El problema fue que se modificó la tensión y no llegaba a cortarse la luz. Entonces esto hizo que los equipos de quirófano muchos dejaron de funcionar y generó un problema bastante importante. Ah. Lo que es el corte... O sea, el corte no fue inmediato. Fue una baja de tensión en la luz. No se prendieron los grupos electrógenos y hubo un bache ahí. Exactamente. Hubo varios de estos vaivenes de la tensión eléctrica que generaron que inclusive los aires acondicionados que acondicionan los quirófanos para que sea un lugar acorde a someter a una cirugía, dejaron de funcionar. Con 36 grados, 37 grados, la situación se empezó a complicar en el último momento en el corredor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!